por la invitación que me dieron para mostrar un poco de lo que se viene trabajando en materia de sostenibilidad y en pinturas para madera, luego de la charla que el ingeniero Alfonso hizo la semana, la sesión anterior. Me dice si iniciamos de una vez. Adelante. Omar, inicia a grabar, porque la idea es que, como lo habíamos indicado, al final tener como un kit de la información que se ha compartido en estas jornadas. Perfecto. Bueno, el título que le hemos dado a esta conferencia es pinturas para maderas sostenibles aplicadas a la construcción y al mobiliario. Esta es una charla que nosotros venimos dando desde marzo. La primera que tuvimos oportunidad de hacer fue ante el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible en colaboración con Fede Maderas. Esta conferencia se realizó en el mes de marzo. Luego, en el marco de la Feria InterZoom del mes pasado, el día 12 de mayo, tuvimos la oportunidad también de hacer una presentación sobre este tema. Y hoy, pues, gracias a la invitación de Acoplásticos, podemos volverla a presentar. Entonces, a manera de introducción, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del mercado de pinturas para madera en Colombia. Los datos estimados del mercado de pinturas para madera en Colombia del año 2019, ya que, pues, conseguir datos específicos en el país, específicamente de barnices y pinturas para madera, no es muy fácil, debido a que, pues, esto está englobado y está enmarcado dentro de todo lo que tenga que ver con temas de pinturas. Entonces, sacar el capítulo específico de pinturas para madera no es muy fácil. Se tiene un estimado de que el tamaño en dinero del negocio de pinturas globalmente en Colombia está alrededor del 1.7 billones de pesos. Estos son datos que nosotros hemos extraído de diferentes fuentes, Cámara de Comercio, Superintendencia de Sociedades, informes comerciales de los principales actores del sector pinturas en Colombia. De este mercado de 1.7 billones de pesos, estimamos que 315 mil millones de pesos son de pinturas para madera, lo cual nos da un equivalente aproximado a unos 9 millones de galones al año. Y aquí es donde vienen las cifras. De esos 9 millones de galones, más o menos el 60%, esto es un dato conservador, son pinturas catalizadas al ácido. Es decir, poco más de 5 millones de galones al año en Colombia se venden de pinturas catalizadas al ácido. Luego, aproximadamente un 20% de pinturas nitrocelulógicas, un 15% de pinturas poliuretano. Estamos hablando del mercado de pinturas para madera, porque obviamente en pinturas nitrocelulógicas y pinturas poliuretano, para la industria automotriz, pues las cifras son mucho más altas. Y pues lo preocupante que vemos es que las pinturas al agua no están por encima del 2%, y esto es un dato optimista. Es decir, que de los prácticamente 9 millones de galones que se venden en Colombia de pinturas para madera, pues solo 180 mil o menos son de pinturas base a, tanto para interiores como para exteriores. Y estimamos que en otras pinturas puede estar un 3% del mercado. Bueno, aunque el ingeniero Alfonso en la conferencia pasada ya había hablado un poco sobre las pinturas catalizadas al ácido, yo voy a hacer aquí un resumen muy rápido. Es un producto irritante que contiene formol libre, declarado producto cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud en el año 2011. Colombia es prácticamente el único país en el mundo donde todavía se venden pinturas catalizables al ácido, junto con Ecuador y algunos países del África. En Estados Unidos, probablemente algunos de los que estén en el auditorio saben que se venden y se comercializan pinturas catalizadas al ácido, pero están controladas por el grado de los compuestos orgánicos volátiles o los BOC, que Alfonso nos explicó muy bien en la sesión pasada. Pero también en Estados Unidos se venden pinturas catalizadas al ácido, que son como esto, y las precatalizadas que también son muy acogidas en el mercado americano, sobre todo en la Florida. Hay estados en Estados Unidos, como el estado de California, que ya, digamos, están prohibidas, pero como la legislación en Estados Unidos es federal, es por estados, entonces, pues, cada estado puede definir si las usa o no las usa. Y, pues, esto es importante tenerlo en cuenta porque el principal destino de las exportaciones colombianas de muebles en el mundo es los Estados Unidos. Ahorita, si tengo la oportunidad, Paola, les muestro, pues, como una tabla, si la encuentro rápidamente, de cuáles son los principales destinos de muebles en exportación en Colombia. Bueno, otra característica de las pinturas catalizadas al ácido, su toxicidad de estos componentes formulados, el laburia formaldehído y el ácido palatoló en sulfónico, que es el componente activo del catalizador que tienen los productos catalizados. Todos los productos catalizados tienen una relación de mezcla de 20 a 1, y esa parte a 1, pues, es de ácido palatoló en sulfónico diluido en isobutanol, que Alfonso nos mostró su hoja de seguridad en la sesión anterior. Son productos que en su gran mayoría son muy duros de lijar, cuartean con facilidad porque, pues, son muy rígidos. Tienen, a veces presentan, digamos, si tú haces un proceso con catalizado, pues, no te va a presentar mucho problema, pero si se combinan con otros productos, con otras químicas, sí, sí que tienen problema. No tienen muy buena resistencia al impacto. Al exterior es prácticamente nula la resistencia que manejan, aunque, pues, en Colombia se ha generalizado el uso de pinturas catalizadas para hacer trabajos de madera que están expuestos a ambientes exteriores, y eso es, pues, realmente un grave error. Son difíciles para realizar retoques y son muy sensibles a la humedad. Esto es importante. Aquí mostramos una tabla. Disculpen todavía, estoy un poco afectado de la gripa. De la distribución de barnices para madera en Europa. Entonces, vemos que, por ejemplo, aquí donde hablan de urédicos son los, los urédicos son las catalizadas al ácido. Pues, en el Reino Unido, como podríamos esperar, debido a su naturaleza anglosajona, pues, es donde más se utilizan en Europa. Países como Francia, países como Alemania, prácticamente no los utilizan, o ya los dejaron de utilizar, y están prohibidos desde hace más de 30 años, básicamente por problemas de afectación a la salud del aplicador. Evidentemente, hay también implicaciones medioambientales por los VOCs, pero la restricción es mucho más fuerte por el tema de seguridad en el trabajo. Esta es la tabla comparativa de Europa versus España. Digamos que España es como el mercado de muebles que tradicionalmente más conocemos en Europa. En España, más del 50% de los barnices para madera son de tipo poliuretano. Y, bueno, la tecnología ultravioleta que, pues, en España va creciendo bastante. Y estos son datos de Brasil. En Brasil, que, pues, es vecino nuestro, no tenemos que irnos tan lejos, la participación de las pinturas para madera están curado ultravioleta 25%, un poliuretano oceaclíricos base solvente 24%, productos al agua un 16%, productos sintéticos, es decir, los semántes sintéticos y productos que se venden en el mercado de retail tienen un 17% de participación, productos nitrocelulósicos un 6% y los disolventes están ahí en un 12%. Es importante notar que Brasil es el país, probablemente el país del mundo, donde más líneas ultravioleta de pintura para madera existen. Hay más de 900 líneas en funcionamiento en este momento. ¿Por qué? Porque Brasil es un mercado que no utiliza melamina, sino que en reemplazo de la melamina utilizan tablero de MDF con impresión ultravioleta. Es decir, se hacen los dibujos de las melaminas sobre tablero y por eso, digamos, Brasil es potencia en tema de pintura ultravioleta. Catalizados allá están prohibidos, lo mismo que en prácticamente todos los países de la región. Colombia sabemos que exporta pinturas catalizadas al mercado ecuatoriano y al mercado venezolano, pues que no está regulado. Y eso son como las islas en el mundo de pinturas catalizadas al Asia. Ampliando un poquitico más lo que ya habíamos hablado en la sesión anterior de normatividad de los COPS o de los VOCs, digamos que el compuesto orgánico volatil, hay dos normas en Europa que reúnan los contenidos de VOCs. La EN ISO 11890 para productos al disolvente, perdón, y la EN ISO 17895 que regula los contenidos de compuestos orgánicos volátiles en el barnices al agua. Ustedes se preguntarán, ¿estamos hablando de compuestos orgánicos volátiles en productos al agua? Sí, sí hay presencia de compuestos orgánicos volátiles en productos al agua, porque muchas de las resinas son fabricadas a partir de derivación del petróleo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, hablando un poquito de los VOCs y del formaldehido en general, los compuestos químicos emitidos en madera pensada, ¿qué es madera prensada? Tableros de agomerado, tableros de contrachapado, cartón duro de densidad media y bastidores de construcción. El tipo de material que se emite en ese tipo de materiales es formaldehido, silenos, butanol, acetato de butilo, hexanal y acetona. Todos estos compuestos orgánicos volátiles. Ya Alfonso en la conferencia pasada nos dio la definición de los COS. Y en acabos de madera tenemos pinturas y tratamientos catalizados por ácidos, que son las pinturas catalizadas, tintes para madera, pinturas de poliuretano, pinturas de látex, que son pinturas base agua tipo vinilo, y las barnices en general para muebles. Formaldehidos, acetona, tolueno, butanol, en las pinturas catalizadas. En los tintes para madera tenemos nonano, decano, undecano, demiteloctano, demidimetil nonano, trimetil nonano y trimetil benceno. En pinturas de poliuretano, que son también pinturas a base de disolvente y que tienen compuestos orgánicos volátiles en sus formulaciones, y aparte también se hacen con resinas de tipo orgánico, es decir, derivadas del petróleo, se emiten los VOCs nonano, decano, undecano, butanona, etil benceno y demetil benceno. Eso como para hacer una comparación y tener un panorama de qué compuestos orgánicos volátiles se están emitiendo cuando aplicamos pinturas para madera. Entonces, aquí vemos una tabla donde se clasifican los VOCs de acuerdo a los tipos según su peligrosidad. Esto es, la fuente es el boletín informativo sobre la prevención y la contaminación y la producción limpia. Esto es un estudio que se hizo en una entidad española que se llama AIDIME en el año 2018. Extremadamente peligrosos para la salud son el benceno, el cloruro de benilo y el 1,2-dicloroetano. Compuestos de clase A que pueden causar daños significantes al medio ambiente, el acetaldehído, la anilina, bencil, cloruro, carbono, tetracloruro, acrilato de tilo, los alones, el anídrido maleico, el 1,1-tricloroetano, el tricloroetileno y el triclorotolueno. Los compuestos de clase B con un menor impacto en el medio ambiente, la acetona y el etanol. Entonces, digamos a manera de asumir que como sabemos uno de los componentes más complejos en lo que tiene que ver con pinturas catalizables al ácido y con tableros prensados, que como ya lo explicaba Alfonso, gran parte de la producción de formaldehído se emplea en tablero prensado, pues el formaldehído es un compuesto orgánico volátil, es el aldehído más simple que existe de fórmula química HCH2OCO2 y también es conocido con el nombre de aldehído fórmico, oxometano, metanal, metilaldehído, óxido de metileno o formalina o formol. Su fórmula química es el CH2O. Entonces, aquí hay una tabla que me compara el nivel de exposición versus las sensaciones que yo puedo tener ante determinada concentración de ese formaldehído. Entonces, en un rango de 0,07 miligramos por metro cúbico, ninguna persona detectó el formaldehído. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque con base en esto también es que se puede volver el formaldehído una sustancia cancerígena y que puede tener afectaciones en las vías respiratorias. De 0,11 miligramos por metro cúbico, solo uno de cada seis creyó haber sentido ese olor. De 0,15 miligramos por metro cúbico a dos de cada seis les pareció haber notado un ligero olor a formaldehído. En 0,33 casi todas las personas sintieron el olor formaldehído. El 0,59 miligramos por metro cúbico en todas las personas, molestias en algunas, escosor, enfosas nasales, problemas respiratorios, ligera presión en los vértices internos de los ojos, en una concentración de 0,71, las mismas molestias anteriores pero concentradas y en mayor número de personas. 0,81, más acentuadas las molestias anteriores, algunas con irritación en el vértice interior de los ojos y lagrimeo. Y de 3 a 4 miligramos por metro cúbico, fuertes lagrimeos, marcado aumento de secreción con ligera sensación de escosor en los bronquios. Estos son estudios realizados pues en Europa para sustentar la prohibición del uso de formaldehidos en la producción de pinturas para madera, es decir, la prohibición de las pinturas catalizadas al ácido. Estos estudios tan en detalle en Colombia aún no se han realizado. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del panorama actual y de, pues, digámoslo así, buenas noticias que hay en el mercado de pinturas para madera. Como primer lugar, entender cuál es el concepto de sostenibilidad. Entonces, en el año 1987, la Comisión Brutland, la Comisión Brutland deriva su nombre de la exprimida ministra de Noruega en esa época, la señora Gro Harlem Brutland, que presidió la reunión en ese momento. las Naciones Unidas definió la sostenibilidad como lo que permite satisfacer las necesidades del presente, de las generaciones presentes, sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones en satisfacer sus necesidades propias. Es decir, que lo que yo consuma hoy, lo que yo produzca hoy, lo que yo haga hoy, no afectará a mis hijos, a mis nietos y a los descendientes de mis hijos y mis nietos. Hoy en día, casi 140 países en desarrollo en el mundo que buscan formas de satisfacer sus propias necesidades de desarrollo, pero con la creciente amenaza al cambio climático cada vez más latente, se deben realizar esfuerzos concretos para asegurar que el desarrollo de hoy no afecte o impacte de forma negativa a las generaciones futuras. Entonces, ¿existen alternativas sostenibles basadas en la definición anterior? Sí, claro que sí hay alternativas sostenibles, unas más que otras, ¿vale? Digamos que aquí yo traté de hablar un poco de las cuatro que yo personalmente considero que pueden ser más sostenibles, entre ellas están las pinturas al agua, las pinturas al agua obviamente disminuyen la concentración de B o C en más de un 80%, están las pinturas ultravioleta, las pinturas ultravioleta tienen una característica muy importante y es que son pinturas que aunque son base solvente, en la gran mayoría de los casos, pues son productos que tienen 100% de sólidos, es decir, que no generan emisiones ni desperdicios de disolventes. En un proceso ultravioleta, yo si tengo 100 gramos de pintura, aplico 100 gramos de pintura. En un proceso por aspersión, en el mejor de los casos, si yo tengo 100 gramos de pintura, aplicaré 70 y el resto va al medio ambiente. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Pinturas de poliuretano, pinturas de poliuretano si son, digamos, base agua también o si tienen un contenido de VOCs bajos, porque las pinturas de poliuretano se vienen fabricando en el mundo hace más de 50 años y tienen concentraciones altas de VOCs. Y ahorita estamos hablando de pinturas biológicas o bases biológicas que podemos llamar renovables y sustentables. Y aquí es donde nos vamos nosotros a centrar un poco más. Entonces, las pinturas desarrolladas hace más de 40 años, mono y bicomponente se diluyen con agua, tienen algunas, en algunos casos, dificultades en dureza y transparencia y tienen un contenido orgánico de hasta el 35%. Esto es importante que lo anotemos para compararlos luego con las pinturas renovables. Cuando yo hablo de contenido orgánico del 35% significa que un 35% de su formulación viene de productos derivados del petróleo. Pinturas ultravioletas, lo que les decía, son 100% sólidos, en su gran mayoría, en un 90% de las clases de pinturas para ultravioleta, perdón, de curado UV, son 100% sólidos. Vienen para pistola o rodillo. Tienen que hacerse una inversión alta en equipos de aplicación, rodillos, lámparas, cuartos de secado, etcétera. Digamos, son las pinturas ideales para procesos de altísima productividad. Aquí estamos hablando de velocidades que pueden llegar hasta los 30 metros por minuto y pueden ser bases agua o bases solvente. Las pinturas de poliuretanos tienen una ventaja que yo puedo con un poliuretano hacer productos hasta de un 60% a un 70% de contenido de sólido y eso pues obviamente ya me baja el contenido de disolvente en la formulación. Se aplican principalmente a pistola pero pues obviamente porque son aplicadas a pistola como todos los procesos por apersión presentan altos índices de desperdicio. En su gran mayoría son bases solvente o que obviamente ya se han desarrollado las pinturas poliuretano base agua. Son bicomponentes y pues tienen alta dureza y resistencias físico-químicas. Y por último pues las pinturas biológicas. Ventadas de los productos al agua cumplen con la legislación de opuestos orgánicos volátiles en prácticamente todas todas sus aplicaciones. Es un nivel toxicológico más bajo de todas las alternativas posibles a excepción de las pinturas biológicas. Estamos hablando de que pinturas bio-base o base biológica venimos hablando de esto desde el año 2017 aproximadamente cuando se iniciaron las investigaciones para hacer barnices de uso barnices biológicos para aplicación en madera. disminuyen las primas de seguro y contradiseños de sanidad porque pues obviamente si yo no tengo productos al disolvente pues va a ser más fácil conseguir una prima de seguro. Permiten la utilización de instalaciones eléctricas normales. No son antideflagrantes. Evitan problemas de olor por la emanación de vapores. La gran mayoría tiene sellos de producto respetuoso con el medio ambiente y exportación y cumplen con normativas de contenidos de compuestos orgánicos volátiles. Diminución de agua con agua de la llave de la red producto no inframable. Son monocomponentes en su gran mayoría y yo lo puedo volver bicomponente para aumentar sus características físico-químicas. Aquí pues tenemos una reducción del overspray es decir del desperdicio de la aplicación entre un 15 y un 20%. Bueno, entrando un poco más en materia vamos a hacer una contextualización del tema de contenido orgánico. La definición de contenido de material biológico orgánico. De acuerdo con el Departamento de Estados Unidos para la Agricultura el contenido de carbono de origen biológico es decir que es renovable de un producto se define como el porcentaje de masa que relaciona el carbono de origen biológico y el total de carbono que se encuentra en un producto o material. Cuando hablo de biológico son productos son materias primas como el arroz como la soya como el maíz como otros tipos de aceite que yo utilizo en la producción de pinturas y que no me van a afectar la cadena alimenticia ni me van a generar huella de carbono. Es decir que el porcentaje de contenido bio de un producto se mide como la masa de carbono biológico sobre la masa total de carbono multiplicado por 100. Esto se basa básicamente en un principio y es cambiar parte de los ácidos grasos sintéticos y entendemos por sintético los que se producen por derivados del petróleo y manejos en plantas de producción que utilizan petróleo por ácidos grasos de origen vegetal que entran a formar parte de la reacción química de esterificación en la formulación de las resinas alquíricas. Básicamente todo lo que estamos hablando de productos bio-based para barnices para madera es cambiar los ácidos grasos sintéticos por ácidos grasos de origen vegetal que pues como sabemos digamos químicamente la reacción de esterificación pues es de las más importantes para tener las resinas alquíricas. Los ácidos grasos de origen vegetal los podemos encontrar en el aceite de palma en las semillas de soja en las semillas de maíz en la griserina y en el arroz estos son los productos que más se han probado a nivel industrial. Aquí vamos a ver un video que ilustra digamos ya las plantas de producción de pinturas biológicas que hay en Europa y pues digamos que obviamente nosotros por ser representantes de la firma de IVM en Colombia pues tenemos acceso a esta información esto es esto es un proyecto que hizo ILVA en colaboración con la Unión Europea una planta de 6.000 metros cuadrados exclusivamente destinada a la producción de barnices para madera de origen biológico la inversión se estima en unos 80 millones de euros son productos que ya están en el mercado y que se están produciendo con resinas a base de ácidos grasos de origen vegetal de y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ustedes en el video vieron el logo de Biopaint. Este es un programa que se hizo en unión con la colaboración con la Unión Europea de Biopaint, de pinturas bio, en la cual el grupo que nosotros representamos hizo parte activa. Y básicamente tiene como objetivo reducir las emisiones de CO2 en un 30% anual en la producción de pinturas para madera en la planta del grupo UVM en Italia, calculadas por análisis de ciclo de vida de los procesos productivos actuales en las fábricas de pinturas. Es decir, Life Biopaint le dice a los fabricantes de pinturas para madera en Italia, usted tiene que reducir el 30% de sus emisiones de carbono. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a crear este proyecto, Biopaint, vamos a financiar las fábricas, vamos a producir pinturas para madera con base en ácidos grasos de origen vegetal. Y usted va a lograr esta meta. Erradicación completa de cualquier emisión de CO2 de los productos, incluso durante su producción. Una reducción del 100% de los rechazos en la producción de la pintura. Reducción del 80% de los residuos. Y reducción del 30% del consumo de energía. Todo esto unido equivale a que yo haga una reducción anual de emisiones de carbono igual a la emitida por un automóvil que conduce un millón, mil millones de kilómetros al año. Mil millones de kilómetros. Ese es el objetivo principal de este proyecto. Pues obviamente, ¿cómo se va a realizar? ¿Cómo se va a materializar este objetivo? Pues con lo que acabamos de ver. Esta es una planta de producción que ya está en funcionamiento. Los barnices de origen bio y de origen vegetal ya muy pronto los vamos a tener nosotros a disposición del mercado colombiano. Estos productos inicialmente son a base de solventes, pero solventes con muy bajo contenido de BOC y con resinas con muy bajo contenido de BOC. Y con prácticamente un 50% menos de carbono de origen sintético. Eso es realmente lo que hace diferente a este producto inclusive del producto base agua. Porque como les anotábamos anteriormente, el producto base agua máximo, máximo, máximo puede llegar a una reducción del 35% en su carbono orgánico. Aquí estamos hablando de reducciones de un más del 50%. Entonces, la palabra bio, creo que está claro, significa fabricado con sustancias renovables. Renovables son, significa materiales naturales y de origen no fósil, especialmente no de origen derivados del petróleo. La gran innovación de estos barnices reside en la síntesis de nuevas resinas con elevado contenido de materia prima de origen vegetal, sustancias naturales y sintéticas, no orgánicas. Estos representan hasta el 50% de la composición de la película frente al 35% de los realizados colombianos y recubrimientos, incluidos los del agua. Esto es lo que les comentaba, aquí pudimos subir esa composición hasta un 50%. ¿Cómo hemos validado nosotros esto? ¿Cómo el grupo UVM y su marca ILVA han realmente hecho la medición de esto? Este valor se ha medido a través del test y pruebas de medición del carbono 14. El carbono 14 es el que nosotros hemos escuchado por ahí para identificar la edad de los fósiles que se dañan en excavaciones. Esto mismo se utiliza para medir el contenido de carbono orgánico en un producto. Y lo certifica el laboratorio Beta Analytic, que es un laboratorio dominicano que está totalmente certificado a nivel mundial. Entonces, aquí ya digamos que los productos bio que nosotros vamos a comercializar en el mercado colombiano, pues cumplen con las normativas europeas en resistencia a los líquidos, resistencia a la incisión, es decir, al rayado con uña, resistencia al rayado con otros metales, con otros objetos, a los cambios de temperatura, es decir, a los ciclos de cold check, y resistencia al amarillamiento. Vamos a tener pinturas, fondos transparentes, fondos blancos, acabados transparentes y acabados pigmentados. Entonces, más o menos los tipos de producto que vamos a tener disponibles en el mercado. Obviamente, nosotros ya tenemos productos base agua, pues que los llevamos comercializando ya más de 10 años, pero realmente a lo que le queremos apuntar en términos de sostenibilidad es a la gama de barnices bio EcoPur. Bueno, algunas de las certificaciones que el producto tiene, está el Ecolabel, que es muy reconocido, el A+, que también es muy reconocido para temas de ambiente de interior. El A+, me certifica un producto que esté libre de VOCs en ambientes interiores, nosotros los tenemos. Está el certificado GreenWard y está también, estos barnices bio se han probado en construcciones que tienen certificación LEED, que pues es muy, ya en Colombia, pues muchas de las construcciones nuevas y de las edificaciones nuevas se están haciendo con base en certificaciones LEED. Bueno, hay una frase que se, digamos que era la frase más importante para el último salón del mueble de Milán, que terminó la semana pasada, y es, digamos, la ideología de que la sostenibilidad inicia con la madera. Y realmente es así. Aunque nosotros pensemos y la gente del común piense que la producción de muebles de madera ocasiona deforestación, ocasiona impacto al medio ambiente, realmente ese impacto que tiene la madera en la deforestación es muy mínimo comparado con el impacto que tiene la deforestación para ganadería extensiva, para cultivos ilícitos y para otro tipo de situaciones. La madera en este momento, cultivada de manera legal, cultivada de manera responsable y sostenible, realmente es lo que nos va a dar a nosotros realmente la sostenibilidad en la construcción y en el mobiliario. Ese es el mensaje que quería yo, pues, dejarles en este momento, Paola, pues, si quieres podemos pasar a la sesión de preguntas. Claro que sí, Omar, te agradezco mucho la presentación. Muy interesante, muy concisa, muy aterrizada también como a ciertos conceptos que necesitamos en el sector. Me aúno a tu mensaje final. Yo creo que cuando hablamos de madera se puede tener y sea una madera que venga de toda una cadena productiva sostenible. El uso de recubrimientos también que sean sostenibles generan que lo que uno declara, pues, sea correcto. Nuevamente, es como el llamado a empezar a hacer esa transición a productos más sostenibles, pensando justamente en nuestro futuro. Antes de pasar a las preguntas, pues, quería decirte eso y quiero, bueno, aquí Luis Antonio te pregunta, ¿cuándo exactamente estarán disponibles estas lacas bio? Y yo quiero hacerte una pregunta importante y es, ¿cómo hacer que esta transición a pinturas más sostenibles sea o no afecte tanto el mercado, tanto a los fabricantes de pinturas como al consumidor, entendiendo que el precio quizás no es tan competitivo frente a las tradicionales y las sostenibles? Mira, Paola, respondiendo a la pregunta de nuestro asistente, nosotros aspiramos tener ya disponibles las pinturas para finales de este año, último trimestre. Va a ser nuestro, pues, digamos, nuestro lanzamiento para el próximo año. Nosotros en feria ya, ya, digamos, empezamos a hablar del tema, porque todavía no teníamos nada exhibido, pero el primer pedido ya se hizo y, pues, estará llegando a finales de este año. A ver, en cuanto a tu pregunta, estas pinturas se vienen desarrollando y se vienen trabajando desde el año 2017. La etapa de investigación se hizo unos cuatro o cinco años antes. Muchas de las grandes industrias químicas le apuntaron a esto inicialmente para la industria automotriz y lo llevaron ya al campo de la madera. Esto es básicamente un desarrollo que hicieron grandes casas matrices químicas y que los fabricantes de pinturas en Italia, porque realmente esto prácticamente todo se está haciendo en Italia, no solamente la empresa que yo represento, sino otras. La que yo represento, pues, es una de las que más avanzado está, porque ya tiene una planta de producción. Se ha tratado de que los precios, si lo comparamos con un poliuretano estándar que conseguimos en el mercado en este momento, pues, no vayan a estar por encima de un 10% de precio, ¿vale? Eso es parte de la premisa para que esa introducción del producto sea mucho más fácil en el mercado. Pero aquí en Colombia se tienen que dar otros factores adicionales mucho más importantes. Primero, que obviamente el uso de pinturas catalizadas al ácido sea regulado. Eso es fundamental para que estas pinturas tengan aún más acogida. Estas y las pinturas base agua. En Colombia vamos a dar un salto de pinturas catalizadas a pinturas bio y no hemos pasado por las pinturas al agua, porque muy poco en madera, a excepción de cuatro o cinco clientes, que todos sus, perdón, hablo de clientes fabricantes de mobiliario y de piezas de madera, utilizan procesos 100% al agua en el país. No hay más. De resto, se siguen utilizando en un 60, un 65% pinturas catalizadas al ácido, que en muchos casos son fabricadas en garajes, porque esa es la verdad. Las empresas responsables fabricamos pinturas catalizadas, sí, y para nadie es un secreto. Nosotros fabricamos pintuco, tóner, todas las grandes empresas de pintura fabrican, pero tratamos de utilizar, digamos, que no deberíamos hacerlo, porque en todo el mundo está prohibido, pero el mercado colombiano lo permite. Pinturas con bajo olor, con bajo contenido de forma libre, balanceados con disolventes que no tengan tanto VOC, etcétera, etcétera. Pero muchas otras empresas no tienen ningún tipo de regulación y fabrican pinturas al ácido en garajes y las venden como leche por la calle. Eso, en primer lugar. Pero digamos que esto va, en principio, aquí la estrategia es llegarle al prescriptor, al diseñador, al estudio de arquitectura, y decirle a ellos, miren, ustedes no pueden seguir prescribiendo proyectos de carpintería con lacas catalizadas y coger a los carpinteros y apretarlos con precio hasta más no poder, porque la única alternativa que tendría ahí el carpintero es usar melamina que tiene formol en su tablero o usar pinturas catalizadas al ácido. Entonces, nuestra estrategia va a ser esa, llegar a esos prescriptores, a esos arquitectos, a esos diseñadores y decirle, miren, aquí tenemos este producto bio que tiene estas características, que tiene estas características fisicoquímicas, que tiene estos componentes de naturaleza renovable y hacer una labor intensa con ellos. Y obviamente, pues, a los fabricantes con todas las pruebas que hay que hacer para que ellos validen la situación y puedan ofrecerle al mercado una alternativa. Esa es la estrategia. Perfecto. Yo creo que se nos viene igual un trabajo grande. Desde hace dos años, repito, hemos intentado como incursionar, al menos en esta normativa voluntaria, por parte, pues, con el ICONTEC, a través del Comité Técnico 78 de Pinturas y Productos Similares, pero es difícil, es difícil encontrar esas partes y esos actores importantes y relevantes para que se unan a este esfuerzo y empecemos a trabajar, al menos desde la normativa voluntaria, que es importante, ¿no? Yo te quiero hacer un par de preguntas más y la primera es, ¿en Colombia se están produciendo los ácidos grasos de aceite vegetal? ¿O aún no? Creo que sí. Digamos que hay, bueno, nosotros producimos aceite de palma, pero la verdad creo que todo se está exportando. Producimos etanol bio, que, pues, obviamente funciona, pero ya tener una planta de fabricación de resinas bio en Colombia, que utilice aceite, digamos, el arroz o el maíz, creo que no, no tenemos en Colombia. Si alguien las conoce, pues, que me levante la mano y me diga, pero hasta donde yo sé, no tenemos todavía una planta de producción de resina biológica, digamos, como hay plantas de producción de resinas alquíricas, cortas, largas, de soya, de palmiste, de coco, no, no la hay. Pues, prácticamente, y en Colombia solamente hay dos, dos productores de resinas de uria formaldehido que son Preflex y Interquim con Axonobel, ¿no? Son los, ahora los, los que son los dueños de, de Pintuco, pues, Pintuco fue comprada por el grupo Axonobel y ellos tienen su planta de resinas formaldehido, pero de resto no, no hay más. Axonobel es pionero en el desarrollo de las resinas base biológica, ¿no? Ellos son de los que más han desarrollado esto. No, yo creo que es importante recalcar que falta entonces esa, esa estructura, esa, esa línea industrial, me parece que es, que es importante y como el trabajo académico de investigación acá en Colombia sería interesante verlo. Y lo último que te quiero preguntar es, ahorita mostraste el proyecto, Life Biopaint, me gustaría, no sé si conozcas, ¿quiénes fueron esos actores involucrados para desarrollar el proyecto? Obviamente, aparte de los fabricantes de, de pintura, no sé si estuvo, pues, estuvo involucrado el gobierno, por ejemplo. Sí, claro, obviamente, esto viene, esto viene desde la, desde Bruselas, desde la sede de la, de la Unión Europea y sus comisiones de, de sostenibilidad que tienen ahí, la iniciativa salió ahí y pues, obviamente, se destinaron recursos, importantes recursos para los diferentes gobiernos y esos gobiernos a su vez, pues, buscaron las empresas líderes de los sectores para materializar esas plantas de producción y darle al mercado esa posibilidad de tener este tipo de resinas. Pero, esto es una, sí, es una iniciativa de la Unión Europea, pero ejecutada va 100% por el sector privado. Omar, muchas gracias. No, no recibimos en el chat preguntas, igual la grabación va a quedar dentro de ese kit que, que se va a realizar y ahorita en un momento también les envío las memorias junto con la presentación de Omar que, que muy amablemente nos, nos aprobó compartirla. Entonces, a todos nuevamente, muchas gracias por la asistencia. Cualquier pregunta, si adicional, me la pueden también plantear por correo, yo se la transmito a Omar y a ti Omar, nuevamente muchas gracias por el espacio y tu tiempo. Gracias, Paula. Vale, que estén muy bien. A todos, feliz día. Hasta luego. Gracias. Gracias.